Si entendías que ellos quizá hoy están mejorando también, que han mostrado otro nivel, que quizá no llegaban en esas condiciones a otros clásicos. Sí, bueno, sí, sí, puede ser. Puede ser que estén jugando mejor de lo que venían, que por ahí se está viendo lo que quiere el técnico dentro del campo de juego. Pero bueno, como dicen también, no importa quién llegue bien al Superclásico. Son partidos totalmente diferentes. Bueno, yo trato de pensar mal en lo nuestro, no pensar tanto en el rival, pienso mal lo nuestro. Te dije que venimos en alza, venimos haciendo muy buenos partidos, venimos encontrando el funcionamiento que quiere Martín dentro de la cancha y eso me deja muy tranquilo, eso me deja muy tranquilo para afrontar el partido del día domingo.